Gracias chicas, continuamos en nuestra zona colonial de Santo Domingo, disfrutando la belleza de nuestra zona. Y esta vez nos encontramos en el Hotel El Mosquito. Vamos a ver este bellísimo proyecto. El Mosquito Hotel de la zona colonial se encuentra en la calle Asobispo Meriño, a pocos metros de la Catedral Primada de América. Este espectacular hotel cuenta con 16 habitaciones, todas tipo suite, y su bar-restaurante donde puedes disfrutar de la rica gastronomía peruana, con su chef ejecutivo, Carlos Robles. Aquí podrás conseguir un ambiente exclusivo y diferente. En la zona colonial de Santo Domingo, puedes disfrutar de actividades diferentes, como visitar el Museo del Ámbar y tener un paseo en los motores eléctricos por toda la zona colonial. Ven y disfruta de nuestra zona colonial de Santo Domingo. Te esperamos. Señores, la hemos pasado riquísimo en la zona colonial de Santo Domingo. Y en este hotel maravilloso, donde tú puedes encontrar confort, gastronomía, un hotel que tiene de todo para toda la familia. Así que te invito a conocerlo y a disfrutar de sus restaurantes. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba Chartering Travel y arroba Descubriendo Destinos. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.